Misión La visión La visión es la declaración que hace una institución sobre su futuro. Es la visión que muestra hacia dónde quiere ir la institución, lo que quiere lograr, dónde quiere estar, cómo quiere ser reconocida. Nuestra visión nos compromete a estar siempre entre los mejores, nos compromete a contribuir positivamente al desarrollo del país. Esta es la visión de AFIT. La Universidad de AFIT, inspirada en los más altos valores espirituales, en el respeto por la dignidad del ser humano y consciente de su responsabilidad social, aspira a ser reconocida nacional e internacionalmente por sus logros académicos e investigativos y porque desarrolla una cultura institucional abierta y democrática y un ambiente que promoverá la formación integral de sus alumnos, donde es posible vivir la diferencia y donde las manifestaciones culturales comparten espacios con la tarea de aprender, donde predomina el debate académico, se contrastan las ideas dentro del respeto por las opiniones de los demás y se estimula la creatividad y la productividad de todos los miembros de la comunidad. Promueve la capacidad intelectual de sus alumnos y profesores en todos los programas académicos con la investigación como soporte básico. Utiliza tecnologías avanzadas y un modelo pedagógico centrado en el estudiante. Mantiene vínculos con otras instituciones educativas, nacionales e internacionales, para continuar el mejoramiento de sus profesores y de sus programas. Contribuye al progreso de la nación con innovadores programas de investigación y con la formación de profesionales competentes internacionalmente en sus áreas de conocimiento, respetuosos de los valores fundamentales de la persona, de la democracia y en especial de la libre iniciativa privada. Dispone de una administración académica en la cual todo el talento humano y todos los recursos de la institución estén comprometidos en el logro de sus objetivos. Valores Integridad, preocupación constante por el cumplimiento de las tareas asumidas bajo el respeto de valores éticos universales. Excelencia Compromiso para buscar siempre el logro de las acciones emprendidas bajo condiciones de alta calidad. Audacia Capacidad para generar y proponer nuevas ideas en los ámbitos académico, empresarial, cultural y social al igual que para liderar los procesos que permitan llevarlas a cabo. Responsabilidad Capacidad de identificar, prever y afrontar las consecuencias derivadas de cualquier acción realizada. Tolerancia Actitud y capacidad para escuchar al otro, analizar, compartir y aún para discrepar de sus opiniones dentro del reconocimiento y respeto del pluralismo. Todos estos valores tienen en la formación, la investigación y la interacción el campo de acción para contribuir al progreso del país. Capacidad de identificar, prever y afrontar las consecuencias derivadas de la obra 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 de